En este video te voy a revelar los secretos para que apruebes todos tus exámenes, aprendas idiomas y memorices lo que quieras para siempre. Después de meses investigando a los mejores profesores y estudiantes de la historia humana para descubrir sus técnicas de estudio, encontré las únicas tres técnicas que necesitas. Estudié desde personas con ricos bienes de memorización, pasando por genios de la historia humana, hasta alumnos de Harvard, Stanford y un mar de videos y artículos. Descubrí un patrón de las técnicas que más se repetían y creé una memotécnica para no olvidármelas. FAS, fuerzas armadas sabias. Y lo que hago es imaginarme que un soldado está disparando en medio de la guerra y de la nada saca un libro y todos se tiran a leer. Eso me ayuda a recordar FAS, que significa Feynman, Active Recall y Space Repetition. Ahora, voy a profundizar en cada una de ellas y explicar bien cómo funcionan. Pero antes de comenzar, cosas que no debes hacer. Malas prácticas de estudio, que son subrayar, dormir mal, releer tus clases y tomar notas mientras lees. Ahora sí, acompáñame en este viaje educativo. Número 1. Feynman Technic. Feynman era un excelente profesor. Pueden ver algunas de sus clases en YouTube. Él además es ganador del premio Nobel de Física, pero lo que más resalte es su habilidad para explicar fácil lo que normalmente es difícil. Y de eso mismo va su técnica. Número 1. Elige tu concepto, lo que quieres aprender. Número 2. Investiga sobre el concepto, profundice en sus ramas y trae otras ramas que te puedan ayudar. Número 3. Anota con tus palabras la explicación más sencilla de ese concepto. Si no entiendes alguna parte del concepto, vuelve al paso 2. Haz esto hasta que consigas que un estudiante nuevo o un niño de 7 años entienda tu explicación. Este paso lo puedes repetir cuantas veces necesites. Número 4. Utiliza una analogía con tu explicación. Hacer analogías demuestra que tu cerebro realmente entiende el concepto. Si lograste que alguien de 7 años entienda tu explicación y conseguiste hacer una analogía, ¡felicitaciones! Lo lograste. Hiciste Feynman como un experto. Ahora voy a ponerte un ejemplo. Voy a utilizar la técnica de Feynman con la técnica de Feynman. Lo que entendí es que Feynman es una técnica donde tienes que resumir con tus palabras de la manera más simple posible lo que quieres aprender. Para mí una analogía de la técnica de Feynman sería jugar Minecraft. Al principio puede ser difícil conseguir todas las herramientas y conocimientos, pero mientras vas avanzando en el juego todo es más simple. Cada vez que mueres empiezas de cero, a menos que tengas guardado en tus cofres herramientas. Esto representaría el volver al paso 2 de la técnica de Feynman. Si no tienes buenos conocimientos, si no has estudiado bien, no vas a poder hacer un buen resumen. En cambio, si los tienes, todo es más simple. Número 2. Active Recall. De todas las personas que investigué, vi que esta técnica es la más repetida. Consciente o inconscientemente, la mayoría la hacía. Mi definición más simple de Active Recall es obligar a tu cerebro a pensar. Active Recall es como el gimnasio. Si levantas pesas livianas, no vas a progresar mucho, pero si cargas pesas que te exijan, es más probable tu éxito muscular. Mientras más te obligues a pensar, mejor vas a poder recordarlo estudiado. Entonces, ¿cómo hacer Active Recall? Las pesas livianas, o sea, la manera más fácil, sería, después de leer algo, mira a otro lado e intenta recordar lo que acabas de leer. Las pesas duras, o sea, la manera más difícil de hacer Active Recall y la mejor, es escribir preguntas sobre el tema que estás estudiando en un cuaderno y luego en otro cuaderno escribe las respuestas. O sea, haz tu propio examen de lo que quieres recordar. Pero, ¿cómo hacer ese examen? Bueno, la mayoría normalmente utiliza softwares como Anki, pero personalmente yo tengo otra forma y aquí te muestro cómo. Vas a agarrar un cuaderno cualquiera que va a ser tu cuaderno, solo para Active Recall. Supongamos que estoy estudiando las capitales del mundo. Coges tu cuaderno y en primera página pones fecha del día que estás estudiando, título del tema y tus preguntas de Active Recall. Siguiendo el ejemplo de las capitales, podría poner preguntas como, la capital de Australia es rayita. ¿Cuál es la capital de Australia? La capital de Australia, coma, una C, que vendría a ser la C de Canberra y eso vendría a ser un gatillo, coma, es hermosa. Acuérdate, en este cuaderno no hay respuestas, solo preguntas para que tu cerebro trabaje. Ya voy entendiendo Axel, ¿pero esto realmente me va a ayudar a aprender lo que sea? Sí, pero falta una pieza del rompecabezas, el poderoso Space Repetition. Número 3. Space Repetition. Space Repetition explica que mientras más tiempo pase y no actives alguna información en tu cerebro, se te va a olvidar. Por ejemplo, tu nombre lo recuerdas porque siempre lo estás necesitando, desde llenar formularios por internet hasta cuando conversas con amigos. Por eso Active Recall necesita Space Repetition, porque no tiene sentido hacer Active Recall un día y después olvidarte para siempre. Space Repetition estudia cuál es tu intervalo de tiempo perfecto para que repitas tus sesiones de Active Recall. Ahora les quiero contar un secreto. Me quedé mucho tiempo investigando cuál era el mejor intervalo de tiempo para cada Active Recall. Existen plataformas como SuperMemo, hay estudios que dicen haz tu primer Active Recall al día siguiente en tu estudio, el segundo después de una semana y luego cada dos semanas hasta la fecha de tu examen. También descubrí un usuario de Quora que utiliza Fibonacci con Space Repetition para aprender 4 idiomas en 5 años. Pero al final todos aprendemos de manera diferente y yo buscaba que la repetición ocurra justo en el punto óptimo. Yo quería algo simple que podría servir de base para todos. Al final después de casi romper mi cerebro por 3 horas, elegí hacer la técnica Axel y funciona así. Al día siguiente tu estudio Active Recall, 3 días después de tu estudio Active Recall, 7 días después de tu estudio Active Recall, y así vas avanzando 15, 28, 45 y sigues así siguiendo la regla de los números hexagonales. Que así fue como hice la técnica, fusioné lo que a mí me funcionaba con los números hexagonales para tener una guía. Y no te olvides de hacer Active Recall siempre un día antes de tu examen. Si te gustó el video, acuérdate que hay personas que cobran por lo que acabo de enseñarte. Así que si te sirvió, compártelo con alguien que lo necesite. Hasta la próxima. Chao.